¿Cómo están? Aquí su amigo Huesca, un voz de locutor más para ustedes. Sí, no estoy en mi estudio. Esta vez este voz de locutor no será grabado desde mi estudio, ni desde mi ciudad. Es más, ni siquiera desde mi país. Estoy en Estados Unidos desde hace cuatro días con el K23 Tour de Kenya Oz, que empezó el 3 de febrero. Ya hicimos Auditorio Nacional, hicimos Guadalajara, hicimos Monterrey, descansamos unos días para empezar el tour por Estados Unidos. Estamos acá desde el martes, hoy es sábado, hicimos el miércoles a San Diego, jueves Las Vegas, ayer hicimos Phoenix y hoy vamos a hacer El Paso, Texas. Vamos a estar en el La Plaza, un teatro muy bonito aquí en El Paso. No recuerdo si ya había tocado ahí, no lo sé, pero pues bueno, estoy a unos 40 minutos de empezar el show más o menos. Vino aquí al tour bus por unas cosas y se me ocurrió grabar un voz de locutor desde aquí para ustedes, mis suscriptores. Es un video diferente, a ver qué les parece. Este es el tour bus de la gira. Se van a dar cuenta que viajando en una cosa de estas no es realmente tan pesado, ¿sí? Puedes ir viendo películas, deportes, etcétera, etcétera. Si quieres te echas una chelita, digo yo ya me retiré de esto, ustedes ya lo saben, pero bueno, para quien quiera un cervezco, como dirían por ahí, pues se puede, ¿no? Todo con medida. Una mesita aquí para platicar, ¿no? Un pequeño ahí de lavaplatos ahí, por ahí en la cafetera. Ahí no podría yo abrir porque son cosas como de uso personal de cada quien, me parece. Esto sí es más de uso común, bueno, ahí va la basura. Aquí hay como artículos de limpieza para el hogar, ¿no? Aquí que habrá bebidas. Algunas, algunos snacks ahí. Pequeño refri con más bebidas, miren. Mucha Coca-Cola, ¿no? Más bebidas. Coca de vidrio, ¿no? Unas chelitas, unas frías para quien guste, ¿no? Que luego hace calor aquí en el bus. Ah, un microondas por ahí, el móvil para el internet. Ah, ¿qué más? Bueno, ya dije en la cafetera, ¿no? De este lado, otra pantallita. Otra mesita ahí para ir a gusto. Una regadera que no la hemos ocupado hasta el momento, pero seguramente se nos va a ofrecer más adelante. Baño, por supuesto, no puede faltar. Tomar el limón robo ahí para que te inspires mientras haces pipí. Un espejito. Y este espejito, a su vez, es una puerta que da acceso a las camas. Sí, son en total una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Ah? Esta es del chico del merchandising. Este es del Richard, baterista, director. Este es de Javi, uno de los bailarines. Esta es la mía. Ahorita no hay nada aquí porque todo lo tengo ahí adentro en el teatro. Aunque no lo crean, se viaja bastante cómodo aquí, ¿eh? El colchón está chido. La almohada también. ¿Ve? La luz, pues, es la necesaria. Digo, tampoco necesitamos tener mucha luz adentro. Aquí abajo va el ingeniero de sala. Acá abajo va la ingeniera de monitores. Por acá van las bailarinas. Creo que aquí va Dessy. Por favor, Paulina va por acá. No sé si Marco vaya aquí. Bien, la parte de hasta atrás. Tenemos como el centro de entretenimiento aquí. Más televisiones. Bueno, pantallas más bien. Salidas de emergencia por cualquier pedo. Ahí está para poner musiquita. Películas. Otra mesa por aquí para echar la lapizita. En este closet normalmente guardo la guitarra. Ahorita está ahí adentro en la plaza. Este espacio está bastante bueno para venir, no sé, a leer. No sé, a ver una cosa por acá. En una de esas la voy a traer para acá la guitarra. Para practicar un poquito. Otro espejito aquí para ver si nos vemos guapos. Y pues eso es, a grandes rasgos, señores. La casa rodante del K23 Tour con Keniaos. Por acá, por los Estados Unidos. Me despido porque ya me tengo que ir preparando. De hecho, ya estoy medio producido. No me voy a cambiar la... Me voy a cambiar la sudadera. Ah, el Ola Access, por supuesto. Importante no perder esto. Es para toda la gira. La gira acaba en mayo de este año. Todavía faltan varias ciudades. Mañana regreso a México. Bueno, regresamos a México. Vamos a estar unos nueve días. Regresamos a Estados Unidos. Vamos a hacer Dallas, Houston. Vamos a hacer San Antonio. Vamos a hacer McCallum. Vamos a hacer Chicago, Washington, Nueva York. Después nos vamos a San Francisco. Después nos vamos a Stockton. Después nos vamos, creo, a Los Ángeles. Y a Santana, California, creo. Son esas fechas. Me ha de estar faltando una por ahí. Y en mayo venimos a la última parte de la gira, que va a ser más por allá, por Carolina del Norte, me parece. Miami, Orlando, por allá. Y pues nada, la verdad es que estoy muy contento, muy agradecido por ser parte de esta gira. La verdad es que ha sido para mí hasta terapéutico haber regresado a hacer esto. Tocar nueva música, tocar con una artista nueva, tocar con nuevos compañeros. Que por cierto, esta gira nada más por cuestiones que ya habían anteriormente de logística. Estamos tocando nada más el baterista Joe. Pero la banda está conformada por cuatro personas que estaremos reuniéndonos ya para las fechas de México a partir de junio. Ahí sí va toda la banda. Está sonando impresionante, la verdad. Fueron tres años de tocar muy poco realmente en vivo o viajar. Ya empecé a hacerlo el año pasado con Samu. Salí a Ecuador, salí a Venezuela. Hubo varias presentaciones con Rosalía León también. Entre otras cosas que hice más a nivel local. Un saludo a todos los seguidores que me encontré en Phoenix, a los que me encontré en Vegas, a los que me encontré en San Diego. Me dio mucho gusto conocerlos y yo espero que hoy en el show de aquí del Paso también pueda saludar a varios por ahí. Así que quien vaya a los shows de Kenya Oz de este año, pues disfrútenlos mucho. Alguien está entrando por acá. El parce. Parce, ¿quiere salir en mi video para mi canal de YouTube? Hola. ¿Cómo estás? Él es el parce. Tremendo parce. Él está a cargo del stage. Nada, que saludos, buena vibra, paz y amor para todos. Eso. Buena onda. Abrazo. Ya vamos a entrar, ¿verdad? Ya casi entramos, sí señor. Vale. Pues yo me despido porque ya es hora de ir acercándonos al escenario y terminar de prepararme. ¿Sale? Pues mucho. Gracias por su apoyo, gracias por su interés, por la buena onda de siempre. Un voz de lector más para ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.